Mira el C4, una disculpa. Estamos subiendo para Tucán, Oaxaca. ¿Cómo está la situación del turismo en Oaxaca en estos momentos? Tenemos un semáforo verde. Tenemos un semáforo verde, vienen las vacaciones de verano y es muy importante seguir privilegiando las actividades turísticas. Pues yo diría de manera responsable, con eventos que no abonen a la masividad. En realidad, debemos de tener eventos muy moderados, de tal forma que podamos seguir en este semáforo verde y que no, desafortunadamente, como sucede en otros estados, están regresando al semáforo rojo por no cuidar estas medidas de mitigación que tenemos las y los oaxaqueños. ¿Cómo está? En este caso vemos un andador turístico lleno. Hay una coordinación entre el gobierno municipal en la atención de otorgarles gel antibacterial, los filtros sanitarios. Vemos que hay un desorden en todo el centro histórico y que es visitado también ya por algunos turistas que no cumplen con estos requisitos que marcan para la enseñanza. A nivel nacional, te puedo decir que esta Secretaría de Turismo del Estado de Oaxaca impulsó una campaña que tiene que ver con el turismo responsable que es, pues yo te diría, un instructivo para ayudarles a nuestros viajantes en cómo deben de utilizar las medidas de seguridad para poder viajar a nivel nacional y bueno, pues ya los municipios se deben de poner en sintonía para poder tomar este tipo de iniciativas que ya salió a nivel nacional y que estoy seguro que lo van a hacer de manera responsable. Te dejo porque me tengo que ir al C4 a hacer el reporte del simulacro. Te acompaño, en el tema de la guelaguetza, Secretario, no habrá guelaguetza. Ya lo comentó el señor gobernador, desafortunadamente no hay condiciones para hacer una guelaguetza en este momento. Te puedo decir que una guelaguetza que tiene capacidad del auditorio para albergar a cerca de un poco más de 11 mil personas se forman de manera regular 15 mil, quedan afuera 4 mil, así que es muy difícil poder contener tanta gente, pero va a haber actividades... ¿El recurso económico cuánto se está perdiendo, cuánto es lo que se utiliza para que se pueda hacer la guelaguetza, cuántos millones de pesos, Secretario? Se dejan de percibir 423 millones de pesos, solo por concepto de guelaguetza, sin embargo siguen las vacaciones de verano, donde esperamos una derrame económica de 1.500 millones de pesos. ¿Cuánto cuesta la guelaguetza, Secretario? Cuesta aproximadamente 17 millones de pesos. Gracias. Muchas gracias, señor. Bueno, ya se va el Secretario de Turismo. En esta entrevista que le hemos realizado, muchas cosas que quedaron pendientes, pero muchas cosas que quedaron pendientes de cuestionar, pero se avanzó en algunos temas importantes para la ciudadanía, para las empresas que se encuentran, pues aún en número cero, si se están realizando algunos proyectos para rescatar la economía en Oaxaca. Bueno, ahí tiene usted algunos datos. Estamos en vivo luego de este simulacro aquí en la capital oaxaqueña. Gracias. 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 Gracias.